Muy buenas a todos y a todas, pues así lo ha confirmado el director Hideaki Shuno en la Tokyo Game Show 2018 para el videojuego Devil May Cry 5 que saldrá el próximo 9 de marzo de 2019. Se va a tener que pagar para micropagos opcionales, ojo, o sea, comprar orbes rojas para tener y acelerar esa coronación del chetamiento, ¿vale? De cómo cargarse una campaña, a mi modo de ver, como amante de campañas en solitario, aunque bueno, aquí va a tener un cooperativo a 3 también, pero bueno, ya nos entendemos, ¿de acuerdo? Entonces vas a poder, vas a tener que pagar de forma opcional para mejorar habilidades y movimientos. Yo voy a comentar, ¿vale? Voy a poner ahora exactamente lo que ha dicho este hombre y voy a dar mi opinión. El último, para empezar, el último Devil May Cry que yo jugaba en 2013, a principio salió en enero, si no me equivoco, fue este de Ninja Theory. Aquí lo tenéis, el reboot que hicieron, que a mí no me disgustó para nada, ¿vale? No me disgustó, pero es que la, numéricamente tenemos que irnos hace 10 años, al 2008, ni más ni menos. No obstante, la Special Edition del Devil May Cry 4 ya traía, ¿vale? En los micropagos. Tenías que pagar para gemas rojas, para gemas azules, tenías que pagar, no sé si 3 o 4 euros para 200.000 almas. Tenías que pagar para desbloquear todos los modos de juego, tenías que pagar, pues, para cosas cosméticas como skin, trajes y demás. O sea, esto no es nuevo, ¿vale? Eso hay que aclararlo. En Capcom tampoco. Pero bueno, vamos a ir centrándonos. Primero voy a leer lo que ha dicho el director, que ahí lo tengo. Lo podéis ver, bueno, pues. Epshuno dice, ofrecer la posibilidad a la gente de comprar orbes rojas es una opción más que queremos dar. Si queremos ahorrar tiempo y conseguir todo de una vez, lo podemos hacer. Por otro lado, no creo que la gente quiera conseguir todos los movimientos. Deberías jugar como quieras jugarlo. Y sigue diciendo, es muy interesante que desde un punto de vista de diseño de juego, hay dos cosas diferentes en las que pensamos cuando ponemos los precios de los movimientos y habilidades. Primeramente, las cosas que creemos que la gente va a querer conseguir primero. Lo hemos puesto, pues, más baratos. Así que la gente va a pensar, oh, esto es barato, así que solo voy a comprar esto. Pero las cosas que son más difíciles de usar y dominar, las hemos puesto más caras. En parte porque al tener que ahorrar para comprarlos, no vas a poder comprar muchas más habilidades, así que vas a tener tiempo para aprender a usarlo. Así que el jugador tiene que decidir entre ir a por lo barato o ahorrar para comprar la habilidad con muchas más posibilidades, pero que va a tener que pasar tiempo aprendiendo y dominando. Bueno, vaya peñazo de texto que ha dicho con todos mis respetos este hombre. O sea, este es el típico, la típica explicación re sobre explicada, ¿vale? De preescolar. O sea, una explicación es como si te dicen que dos es uno más uno porque hay que sumar el uno más el otro uno y no restar y que dos unos dan dos. O sea, es una explicación de 15 líneas que se podía resumir en una, ¿vale? Y además, en parte de este texto no estoy de acuerdo con el tema de ahorrar. Quiero decir, aquí habrá gente que pague al principio por habilidades más baratas, que tienen menos peso, ¿vale? Pero esas mismas personas seguramente cuando siguen avanzando en el juego, cuando pasen más horas, cuando vayan más adelante, pues se comprarán una habilidad más cara también. O sea, no quiero decir que vayan a ahorrar. Eso es un concepto, no sé si se están refiriendo que hay alguna opción que limita las compras, que lo dudo, pero si se refieren al simple hecho de decir, bueno, pues si yo tengo que elegir o elijo el barato o el caro. No, aquí mucha gente, y lo sabemos todos, lo saben ellos y todo Dios, que paga miles de euros, ¿vale? En juegos de todo tipo, ¿vale? Es que esto es verdad, que es un juego orientado a una campaña, jugador y lo que tú quieras. Pero hay gente, y lo peor de todo, menores, que se gastan miles de euros en juegos, mismamente en el FIFA, ¿vale? O sea, entonces, eso de ahorrar me parece que es un discurso... O sea, no me gusta el discurso, ¿vale? Pero también es verdad que para hablar de micropagos, de cajas de botín, de lo que sea, hay que hablar de cada caso específico porque aquí hay muchas capas que tocar, ¿vale? Entonces, no vale con decir que las microtransacciones son A más B, o sea, malas o buenas. No hay que tocar varias cosas. Entonces, vamos a ver. Partiendo de base de que yo no estoy de acuerdo, ya digo que con esos temas que está diciendo, ¿vale? Porque me parece un discurso un poco panfletario. Luego hay que decir varias cosas que es una de cal y una de arena. Para empezar, el que quiera pagar, oye, que está en su derecho para romper el personaje, literalmente, y lo digo porque es que soy un amante de las campañas para un jugador. Quien quiera empezar pagando, ¿vale? Por ahorrarse tiempo, por lo que le dé la gana. Oye, que lo haga, esto es su derecho. Actualmente, ya hay juegos que vienen chetados sin tener micropagos, o aunque los tengas dentro de lo que es el juego, ¿me entendéis? O sea, con los árboles de habilidades. Mismamente, ahora que estamos con el tema Tomb Raider, Tomb Raider, la trilogía entera tiene un árbol de habilidades que es un cheto con corona de oro, literalmente. O sea, no me he activado absolutamente nada ahí. Todo el tema del crafteo, todo ese tipo de cosas, están rotas absolutamente. Y vienen en el juego, no hay que pagar, ya vienen muchos otros juegos. Los Assassin's Creed, los nuevos, que ahora con el elemento más de roleo que tiene, de RPG, deberían cuidar más. Y tienen un árbol de habilidades también roto, con esas vistas de Predator que meten a todos los juegos para ver los personajes, los enemigos, dónde están, por detrás de las paredes, para hacer todo tipo de muertes, desde árboles, desde donde sea. O sea, una forma de chetar los juegos tremendas. O sea, es que ya, para chetar los juegos, ya no hace falta ni micropagos. Ya vienen muchos chetaos, y como es una cosa opcional tú deshabilitar o desbloquear tu árbol de habilidades, ¿vale? Ese gratuito que viene en muchos juegos. Pues del mismo modo, con los micropagos pasa igual, es opcional. A nadie le están insultando. Por tanto, aquí hay varias capas. Para empezar, la gente que dice, que lo he leído, que no va a comprar Devil May Cry 5 Por tema de micropagos, a mí me parece que es una pérdida de tiempo hacer eso. O sea, no comprarlo, porque, vale, no le das 50 euros a la compañía, pero la compañía, la mayoría de la gente no va a hacer eso. La mayoría de la gente lo va a comprar. Entonces, el que estás perdiendo eres tú, si realmente quieres ese juego. Entonces, yo quiero disfrutar en esta vida que nos ha tocado a todos, que no es larga. Entonces, si quiero disfrutar de un juego, lo voy a disfrutar. No me va a impedir comprarlo, porque lo he visto ya a bastante gente decir, pues, con mi dinero que no cuenten. Pero si es que el juego es... O sea, son micropagos opcionales. O sea, quiero decir, que luego habría que entrar en detalles, ¿vale? También es verdad que no todo es igual. O sea, quiero decir, por lo que digo, ¿no? Aparte de esto, muchos juegos ya vienen rotos, chetados, los Assassin's Creed. Podías comprar paquetes de materiales, ¿vale? Para ahorrarte esa exploración. Ya de por sí, aunque ya digo que lo que es el concepto de RPG, o sea, de desbloqueos, también está roto, en mi opinión. Muchos juegos de Ubi, también los Far Cry, los Watch Dogs y muchos más, ¿vale? Porque estamos hablando de juegos de campaña, ¿vale? Ya que estamos con Devil May Cry 5. No me quiero meter en MMOs ni en otros. Entonces, son puntos que yo creo que son importantes de tratar. Luego, como amante absoluto, ¿vale? De las campañas. O sea, a mí me parece que es joder y romper. Primeramente, rompes el jugador, rompes la esencia del juego, porque lo interesante de una campaña es ir viendo la narrativa, ir viendo cómo el personaje evoluciona, los escenarios, los enemigos, cómo te enfrentas enemigos más poderosos. Y mientras tú vas creciendo como personaje también, subiendo de nivel, ganando nuevos movimientos, desbloqueos y demás, ¿vale? Entonces, el que quiera empezar en modo Dios, pues oye, ya digo, que está en su derecho totalmente. Pero eso es una cosa y otra cosa es que a mí me parezca que es literalmente romper, ¿vale? O sea, romper absolutamente todo el concepto, ¿vale? Todo el concepto, porque es que nunca lo voy a poder entender. Y además me da lo mismo sin uso de trainers, ¿eh? O sea, me da lo mismo. Los trainers tampoco. Ni cosas gratuitas ni nada. O sea, a tomar por culo. O sea, la experiencia de una campaña, ¿vale? Sean micropagos opcionales o no, yo ya digo. Esto no es un multijugador. Habrá menos gente que acceda a esto. Pero como siempre, en los foros solamente veis la gente que critica. Y la gente que critica no es toda la gente. O sea, que las compañías, aquí, ¿quién tiene la culpa realmente? El que te pone la microtransacción, el micropago, o los que lo compran. Es que estamos en la misma. No sé si hay culpables. Si los hay, en teoría, deberían ser los dos. Porque están poniéndote algo y tú lo estás aceptando. Si no funcionaran los micropagos, nadie compraría. Y ellos buscarían otras políticas para cambiar. Pero funcionan. Otra cosa es que venga una compañía de nuevas que nunca ha hecho estas políticas. Cosa que no es el caso de Capcom. Ni de otras, ni de la mayoría. Y que esto ya empiece a sentar mal, ¿vale? O sea, de primeras por una compañía que nunca lo ha hecho. Pero las compañías que ya lo han hecho es porque les funciona. Entonces, debemos de quitarnos de la cabeza de que solamente los culpables. Si es que se puede decir así. Porque yo, sinceramente, micropagos opcionales no considero culpable a nadie. O sea, considero que es una cosa que te ponen ahí y tú eliges, ¿vale? Otra cosa, ya digo, es que afectara, ¿vale? En esa estabilidad. Quiero decir... Por ejemplo, en el Devil May Cry, ¿vale? Que tengas una habilidad que tengas que pagar un montón, ¿vale? Y que para llegar a eso, sin pagar, tengas que estar farmeando, grindeando. Pero un montón de horas que desequilibrean el ritmo del propio juego. Que a lo mejor no esté considerado para estar tantísimas horas, ¿vale? Haciendo eso. Y que, básicamente, la única manera que puedas conseguir ese movimiento. O ese desbloqueo de esa habilidad. Sea pagando, ¿vale? Entonces, eso sí me parece ya que está afectando a la jugabilidad. Porque, al fin y al cabo, en mi opinión, esto solamente tiene que ser para gente impaciente. Para gente que no quiera ni grindear o que quiera rápidamente conseguir todo. Como sea, rápidamente, ¿vale? Pero no la gente que realmente sí quiere conseguirlo sin pagar. Básicamente le cueste un montón. Eso ya, para mí, eso ya es un error, ¿vale? De diseño y sería... Entraríamos ya en una pseudo estafa, ¿vale? Por eso digo que cada concepto hay que medirlo de un modo muy distinto. ¿De acuerdo? Es así. Las clases son opcionales. Pero también hay que medir, por supuesto, la gente menor de edad. Que eso también es otro tema. Porque por mucho que sean opcionales y que sean cosas cosméticas. Si tú estás pagando y eres menor de edad. Te estás metiendo en un problema, ¿vale? En un problema de adicción. ¿Vale? No es ya cuestión de que sea cosmético o no lo sea. Si eres mayor de edad, haces lo que te salga de los huevos. Si a mí me estáis preguntando, si a mí me gustan los micropagos opcionales en campañas de este tipo. Os voy a decir que no. Porque yo jamás las voy a comprar. Y es así. Yo nunca las voy a comprar. Pero que estén ahí metidas dentro de... Y que se empiece cada vez más a poner de moda dentro de juegos single player. Pues sí me parece que es una pseudo prostitución. Porque mucha gente va a empezar a caer en este contexto. Y los que van a salir perjudicados van a ser ellos. No las compañías, sino ellos. Porque van a empezar a concebir un sistema de juego dentro de una campaña. Que no tiene nada que ver con un sistema de juego de un MMO. O de campañas o de otro tipo de juegos en multijugador. Entonces, más que nada es para cómo puede afectar la experiencia. Y esto partiendo de que las compañías no empiecen a hacer trapicheos con campañas en solitario, ya digo. Y se carguen o desestabilicen lo que es la campaña. O tengas que pagar más para llegar a X lugares. O sea, movimientos o como sea. Entonces, hay que dejar las cosas muy claras, ¿vale? Yo jamás compraré micropagos. De hecho, dentro de lo que ya vienen los juegos base. Paso a desbloquear muchas cosas. Porque para mí ya es tan rotos la mayoría. Muchos AAAs están absolutamente rotos. Y la única forma de disfrutar, en este último juego, en Shadow of the Tomb Raider. No sabéis la diferencia que es jugar. Sin craftear, sin usar el árbol de habilidades y es muy difícil. A que tengas que jugar viendo cómo te ponen polvos de talgo. Cada vez que quieres subir a un sitio, cuando llegas a una plataforma, todo está señalizado. Sin jugar, sin nada de eso, la experiencia cambia un montón. ¿Vale? Y en un juego de lucha, en un hack and slack como esto. Ir subiendo poco a poco, ir avanzando, me parece que es lo adecuado. Porque esto no son juegos que duren 200 horas. Que hay mucha gente que no tiene tiempo y bueno, pues en un juego multijugador paga. No, estos son juegos que no duran ni 40 horas la campaña. Algunos ni 30. Entonces, usar esto para ir en modo dios desde el principio, en mi opinión, es joderte la experiencia de las campañas en solitario. ¿Vale? Entonces, quiero que entendáis el concepto mío personal sin llegar a estar en contra de las políticas de este tipo, ojo. De este tipo de campañas que usen cosas totalmente opcionales que no afecten a la jugabilidad. Y que sean opcionales, ¿vale? Ya sean cosméticos o no. Mientras no afecte al juego en sí. Mientras no afecta a los menores. Y mientras la mayor parte de la gente, ojalá, no lo compre. Porque se cargan la experiencia del juego. Así que ya está. Opinad todo lo que queráis del vídeo. Del Devil May Cry. Si lo vais a comprar, si no. ¿Qué pensáis de los micropagos en juegos para un solo jugador? Todo lo que os dé la gana. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.